Buen día, soy Miguel Ángel García, a nombre de Maderas del Pueblo del Sureste, Asociación Civil y del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas. Desde aquí quiero enviar un mensaje de apoyo y solidaridad al compañero ecologista universal, luchador social, quien desde hace 40 años está en una ardua lucha contra primero la instalación y luego la operación de la nefasta núcleo eléctrica de Laguna Verde, de la Mancha Veracruz, sabiendo que el día de hoy él inicia el 39 aniversario de esa marcha, de esa anual marcha que le llama el Viacrucis, cargando una cruz de madera desde la Catedral de Jalapa hasta las puertas de la Necroeléctrica en la Mancha Veracruz. Su tenacidad, su interés, su fe en la lucha nos conmueve y nos da fuerza, porque además el ecologista universal ha apoyado otras luchas, está apoyando otras luchas, las luchas por el agua, por la madre naturaleza, nos ha apoyado en la lucha en defensa de los Chimalapas, activamente nos ha apoyado, ha apoyado la lucha contra las empresas mineras, por la defensa del agua, por la defensa de los bosques. Es incansable el compañero y pues queremos enviarle nuestro apoyo y solidaridad, lamentando no poder acompañarlo físicamente en esta ocasión. En otras lo hemos hecho como aquella inolvidable marcha peregrinación que encabezó saliendo del ángel de la independencia en la Ciudad de México en 1995, que fue una marcha desde el ángel de la independencia hasta el poblado de San Miguel, en la selva lacandona, una marcha por la paz, por la paz con justicia y dignidad desde el punto de vista ecologista, porque en ese tiempo, en 1995, había la amenaza de que el ejército mexicano rociara con Nápal, con ese derivado de la guerra de Vietnam, toda la selva lacandona para exterminar la guerrilla popular que se había levantado a través del EZLN. Esa fue una marcha inolvidable, intensa. Todos los kilómetros que recorrió desde el ángel de la independencia hasta la selva lacandona, donde plantó la cruz que cargó durante todo el tiempo. Entonces, pues, les enviamos a él y a todos quienes lo acompañen, quienes lo apoyen, nuestra más inmensa solidaridad, nuestro apoyo virtual, nuestro apoyo espiritual, en mente, en corazón, estamos con ustedes y estamos para cualquier cosa que se ofreciera en el camino. Muchísimas gracias. Un abrazo ecologista, un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias.